estos son los trilladores de balsequillo y esta noche ellos serán los encargados de pregonar la ruta del almendrero en flor 2024 fue una sorpresa no una alegría yo pienso que no por mí pero más bien por ellos que somos mayores que se lo merecen que llevan toda la vida con la tradición esta es un orgullo eso porque es la primera vez por ejemplo los trilladores que han mantenido la tradición de esta labor agrícola en la localidad y que cada año realizan una exhibición en el marco de esta fiesta unos pegoneros que también serán distinguidos con la almendra de plata un galardón que recibirá además agustín peñate ya el sábado será el día del turista y el domingo la barrera el casco las vegas y tenteniguada serán los puntos neurálgicos de esta ruta en la que podremos disfrutar de mercadillos agrícolas degustaciones de platos típicos folclore canario y de la ordeña de la teta la escudilla unas tradiciones que heredamos de generación en generación de la que nos sentimos absolutamente orgullosos los balsequilleros y balsequillera y abrimos los brazos las manos para recibir a miles y miles de visitantes para que disfruten con nosotros de todas esas tradiciones de toda esa gastronomía y de todo ese folclore que estará en torno a la ruta del metro flor el fin de semana en balsequillo de gran canal una ruta para la que guaguas global intensificará sus servicios el sábado y el domingo con balsequillo tanto desde san telmo y santa catalina como desde el faro de más palomas y san mateo y san mateo